Hola, aquí Andrea de sambranagelcoach.com y hoy tengo el placer y el privilegio de presentarle a Piqui Soto que va a estar con nosotros en la serie de entrena como un campeón en la facilidad de tu hogar. Piqui es un excelente voleibolista que ha representado a Puerto Rico en muchos años. Fuiste el jugador más valioso centroamericano 2002, 2006 y 2010. Bueno, esos fueron momentos bien grandes para el voleibol. Fueron la primera medalla de oro en el 2002 y lograr tres consecutivas para nosotros. Un deporte que no era tan tradicional en aquel momento fue algo bien grande. Y déjeme decirle, este caballero que está aquí es el mejor jugador de Puerto Rico. Este es uno de los mejores jugadores de todo el mundo. O sea, yo estoy segura que eso es cierto. ¿Has ido a Rusia? ¿A dónde más? Italia, Japón, Corea, Bélgica, Tunisia. Y por ahí sigue, sigue la lista porque son 20 años, un poquito más de 20 años. Bueno, él nos va a estar enseñando cinco ejercicios que podemos estar haciendo en la facilidad de el hogar que simulemos los entrenamientos que ellos usan y nos va a enseñar algunos que podemos usar en el deporte del voleibol. Vamos a comenzar. Primer ejercicio, ¿cuál es el que vamos a hacer? Esto es de calentamiento que usan. Sí, vamos a activar los músculos, ¿verdad? Vamos a empezar con high knees. Tuvimos las rodillas. Y después nosotros decimos cucarachas. Ajá. Para seguir activando, ¿verdad? Para sacar velocidad. Ay, esto como que pica aquí. Bueno, aquí lo que vamos a estar haciendo, vamos a hacer este ejercicio por un minuto y lo que haremos sería seis high knees. Vamos a contar él con una pierna, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y luego entonces hacemos lo que él le llama pues la cucaracha y ahí entonces vamos a contar hasta seis otra vez. Y volvemos otra vez. Seis high knees y otra vez contamos seis cucarachas. Y así sucesivamente hasta un minuto. Así que vamos a verlo en acción y vamos a comenzar. El segundo ejercicio que vamos a estar haciendo también ellos lo están utilizando en parte de su calentamiento. ¿Cuál es el que daremos? Sí, en el volleyball el core es bien importante y obviamente pues usamos los brazos, así que vamos a hacer un poquito de push-ups con un poquito de core. El tercer ejercicio que vamos a estar haciendo es otro que también trabaja espalda y el core. Ok, ahora sí, vamos al ejercicio número cuatro y ahora es que vamos a hacer algo más simulador que es el volleyball. ¿Qué haremos? Bueno, en el volleyball esta posición es la más importante porque de aquí podemos recibir, podemos defender, podemos salir a rematar, podemos bloquear. Así que vamos a empezar fortaleciendo lo que son los muslos y los hamstrings con longes. Y esto nosotros pues los alternamos hacia el frente, hacia el lado y hacia atrás. Ok, entonces ahí sí, el que quiera darle un estilito más volleyball. Ahora vamos a verlo en acción, vamos a hacer 30 segundos en un lado y 30 segundos en el otro lado. Así que vamos a comenzar. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya estamos casi a punto de terminar. Vamos al ejercicio número cinco. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a calentar el brinco. Vamos a hacer, simular el bloqueo. ¡Ay, Dios mío! Ahora sí, si ustedes supieran cómo este hombre brinca. ¡Ay, por favor! Vamos, llévame con calma porque no sé si pueda llegar hasta donde tú llegas. Vamos suave, vamos suave. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer un burpee normal, ¿verdad? Oye, como brinca, ¿eh? Pues este burpee lo vamos a estar haciendo. Se llamaría el burpee bloqueo picky block. Vamos ya. Así que vamos a comenzar y esto lo vamos a estar haciendo por un minuto. Ya vieron que hicimos cinco ejercicios que se adaptan simulando el bolivor y lo puedes hacer en la facilidad del hogar. Es como yo siempre he dicho, no hay excusa para ustedes no hacer ejercicio, mi gente. Así que, Piqui, ¿dónde te consiguen si alguien quiere seguirte y toda esta cuestión? Sí, mis redes sociales son todas Piquisoto. P-I-C-K-Y. Ahí está. Piquisoto. Y yo quiero que ustedes, yo le estaba diciendo algo fuera de cámara a Piquis y yo le dije que yo creo que él debería crear una bola de bolivor con su nombre. Y él me dice que no. Yo quiero que ustedes me escriban en los comentarios si ustedes creen que este caballero que está aquí, que le ha dado tanta gloria a Puerto Rico y al mundo entero. Porque la realidad es que este es uno de los mejores jugadores de todo el mundo. O sea, yo estoy segura que eso es cierto. Así que yo quiero que ustedes me digan, y me lo digan de en serio, si ustedes creen que este caballero que está aquí debe de hacer una bola con su propio nombre. Bueno, no olviden, si tú quieres que tus amigos hagan el entrenamiento con este caballero que está aquí y jugamos un poquito de bolivor en la sala de su hogar, compártelo. Y no olviden suscribirse a mi canal de YouTube para más información. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video. Chao. Chau. Chau.